Varios usuarios de tiendas de remesas externaron sus quejas, ya que al llegar en busca de los dólares enviados por sus familiares, son cambiados a pesos dominicanos, contrario a lo requerido por los clientes. Esta mujer cuenta la situación que vivió en una de las sucursales de Caribe Express, donde solicitó que sus remesas fueran entregadas en dólar, petición que fue negada por el personal. Que no hay dólares. Me dijeron que nosotros somos inteligentes, que vayamos a una principal, que no hay dólares. ¿Por qué? ¿Y que no vienes sobre eso? Bueno, uno al dominicano, al fin y al cabo, estamos en la situación que estamos, te lo cambian a 57, y uno por dos chelitos, que si yo que uno dice que sí, pero yo no estoy de acuerdo, yo quiero mi dinero en dólares, me lo mandaron en dólares. Como ella, otros usuarios expresaron estar en contra de las medidas impuestas por esta y otras tiendas de remesas. Pues supone que si yo lo pido en dólares, me lo pido en dólares, porque en dólares no fue como lo pusieron, no en pesos dominicanos. Porque la tasa que ellos están ofreciéndonos aquí es un poco debajo de la tasa real que está en dólares. Yo veo que deben de entregarlo en dólares, porque si lo mandan en dólares, deben de entregarlo en dólares. Algunos trabajadores de Caribe Express que no quisieron hablar en cámaras, explicaron que la razón por la que escasea la moneda estadounidense es por el cierre de las fronteras y la cancelación de los vuelos, impidiéndole la compra del dólar. Más de El Genao, EN Televisión.